Estamos trabajando ya hace unos días, bajamos la zona del impacto, de la fricción, tuvo un esguince articular del tobillo derecho y está haciendo un trabajo al margen del plantel, todo kinésico y lo estamos adaptando para que en una semana, en 10 días, esté ya recuperado, totalmente recuperado. No, Marcos Barrio que está recuperándose ya en la última etapa de su osteocondritis de rodilla pero ya por suerte está intercalando el trabajo con el profe y con nosotros pero bastante bien, muy buena evolución. Sí, sobre todo la movilidad articular, los trabajos preventivos, los trabajos de zona media que estamos implementando y la verdad que nos da muy buenos resultados. Hasta ahora hemos tenido muy pocas lesiones y sin lugar a dudas, creo que vamos por buen camino. Esperemos que sí, esperemos que sí, la evolución es buena. Te voy a repetir, estamos trabajando con él en forma diferenciada, un trabajo diferenciado, fortaleciendo, haciendo los trabajos en hidroterapia, en el agua, en bicicleta y bajando la fricción del tobillo, pero la evolución de él es favorable. ¡Felicidades! 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 Tampoco de ella, en el agua, en la agua, en los pequeños y los trabajos